Hola a todos y todas y bienvenidos al Bule Planner del mes de mayo y vamos con el vídeo Bueno, aquí como siempre sabéis que hacemos primero revisión del mes anterior y de cómo va el bullet journal y luego ya nos metemos en el mes de mayo propiamente si queramos hacer la revisión Bueno, no he empezado ninguna saga este mes pero tampoco he terminado ninguna, vamos avanzando Respecto a los libros sin físico este mes ha ido genial, he terminado 13 libros, han entrado 7 pagando y 3 que me han resultado gratis con lo cual hace que tenga 3 libros menos pendientes en papel y me queden 90 Así que vamos avanzando, ya el digital es algo distinto, tenía 755 libros al empezar el mes, no leí ninguno, subieron 32 con lo cual ahora mismo tengo 787 Espero que cuando me ponga el día con los pendientes en papel empiece a reducir esta cantidad De 2019 no leí ningún libro, de 2020 sí que a cada unos cuantos Bueno, aquí veis cómo voy avanzando por colores en países La estantería cómo va avanzando de colores, que me está gustando Y luego nos vamos a revisión de abrir Recordad que era esta portada de libros y demás Aquí veis que terminó unos cuantos del TBR, he leído bastantes más, pero bueno, ahí van Como os había dicho ya no tenía ninguno que hubiera avanzado ni saga que hubiera empezado ni terminado Aquí podéis ver cómo anoté los libros entrantes y los libros que terminé Leí bastantes este mes Luego aquí veis el Page Tracker, este mes ha sido un auténtico descontrol Entre trabajar diferentes turnos, papelos y demás Hay muchos días que leí menos de 50 páginas, pero bueno Leí 3.406 páginas al final del mes Aquí veis la organización semanal Y ahora vamos a empezar con el mes de mayo Hice esta portada bastante simple Como es el día de la madre, puse así un poco No un remo de flores, pero sí una planta Aquí tenemos el TBL del mes de mayo Como veis hay menos libros que en abril A ver que os los enseño Como veis aquí ocupaba prácticamente toda la página Que hay menos, quiero ir reduciendo Aquí el inicio que me olvidé de poner los menos 13 puntos Vamos a anotarlos ahora mismo, que no se me olvide Ahí estaría Empezamos con menos 13 puntos Como siempre, libros entrantes y libros leídos Aquí tenemos el Page Tracker Esto como lo estoy grabando un 1 de mayo Pues está todavía en blanco Pero en la organización semanal sí que tengo ya varios libros leídos Están puestos también todos los libros que empiezo Lo podéis ver ahí Y bueno, este mes hay el Pokeazón Que va del 1 al 31 de mayo Todas las medallas que se pueden conseguir Y además está el libro de Pokémon Que sería de Pokémon de primera generación Que es escoger un Pokémon Y un libro que tenga el mismo color que el Pokémon Y bueno, aquí terminamos Como veis ya no hay nada más Hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí